y qué onda amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy les voy a enseñar con qué graba el rubios y con que edita muy bien ahora vamos a ver con qué edita pues porque sus vídeos siempre los tiene bien editados uno se pregunta con qué editará o qué qué programa usará para dejar tan engasados sus vídeos pues y les voy a enseñar con qué graba el bueno nos vamos creo que es este si es este muy bien vamos a caer lo vamos a bajar todo el volumen este pedazo si se dan cuenta él está mostrando como que el escritorio para empezar para empezar vamos a poner 1080 para que ustedes puedan ver ahí está y se me pasó pero vamos a poner una velocidad y otra vez vamos a atrasar no muy bien ya cargó el vídeo que lo estamos viendo en cámara lenta y ojo ojo que empiezo a pausar y supongo que ahí está no muy bien y como se dan cuenta bueno no se puede ver muy bien pero aquí se los voy a mostrar como se lo como había dicho antes él graba con action aquí está lo hasta lo tiene abierto y pues lo que yo no sabía yo pensaba que él editaba con sony vegas pero me di cuenta que no es así porque miren lo que tenemos aquí adobe premiere si amigos el rubio se edita con adobe premiere no con sony vegas ni con ninguna otra si no lo tuviera aquí y el audio lo graba con audacity es así como él graba sus sus gameplays se podría decir así y todos sus vídeos pues ahorita no tiene abierto el audacity pues que él no grabó pues el audio simplemente quería mostrar esto para hacer su chiste y como podemos ver también tiene como que más programas pero estos programas se nota que me los está usando para este vídeo estos que son para grabar la pantalla también nos se nota que no lo está usando para este vídeo ya que está usando el action tienen acceso directo del my craft gta 5 esto no sé que sea esto no me sé mucho el nombre tenemos un torrent esto que supongo que es para conectar un control origin que son para los juegos como sims y esos juegos esto tampoco sé que es esto tampoco esto tampoco y eso supongo que también debe ser una grabadora o un reproductor algo por el estilo tampoco sé que es el audacity esto que tuve catcher algo así se llama fraps esto no sé qué es steam el explorador de archivos edita sus imágenes con photoshop eso creo que si ya todo mundo lo sabía y esto después es lo que veo prácticamente no sabía que edita con el adobe premiere bueno y eso sería prácticamente todo el vídeo solo quería mostrarles eso el rubius edita con adobe premiere para los que no sabían y bueno pues eso sería prácticamente todo espero que el vídeo les haya gustado like suscribanse y nos vemos en otro vídeo adiós bueno este vídeo ya lo había editado ya lo había renderizado pero lastimosamente lo tuve que volver a hacer ya que pues ya sé cómo editar en adobe premiere pero aún no sé mucho cómo renderizar y ese fue el problema así que tuve que volverlo a hacer en sony vegas y pues nada de eso